En Medellín, los agentes de tránsito fueron atacados en las últimas horas. Un motociclista emprendió la huida luego de agredir a un grupo de guardas que intentaban inmovilizar su vehículo. Según la Secretaría de Movilidad, el presunto infractor no presentó los documentos de la motocicleta y también había alterado la placa de la misma. Huyendo y repartiendo golpes por todos lados, así fue como este motociclista intentó evitar un procedimiento contravencional en su contra por parte de un grupo de agentes de tránsito que realizaban un operativo de control en inmediaciones de la terminal del norte. Y se puede validar a través de los elementos electrónicos nuestros que la moto no cuenta ni con SOAD ni con revisión técnico mecánica vigentes y adicional a eso la placa estaba completamente alterada con un elemento negro tipo betún alterando la numeración del vehículo. En las imágenes que circulan a través de las redes sociales, también se observa como el presunto infractor intenta huir a bordo de un taxi mientras su vehículo era inmovilizado. Hacemos el llamado de que nos apoyen en estos casos y que estas personas puedan ser debidamente judicializadas y que no tengamos unas consecuencias mayores. Tras los hechos, un agente de tránsito resultó herido.